Tenía mucho tiempo coleccionando retazos de mezclilla para hacer un outfit con ellos y empecé a trabajar e imaginarme qué podía hacer, pero nada venía a mi mente, de verdad nada se me ocurría, estaba muy bloqueada, así que empecé a trabajar sobre mi maniquí, creando formas a ver qué salía. Y primero salió esta idea, pero no me convenció, así que lo volví a hacer y seguí trabajando en otra idea y luego salió esto que era como un tipo corset, pero no, no me convencía. Y después tuve la idea de cortar muchos cuadrados iguales con los diferentes colores que tenía de mezclilla y así poder formar un patrón de diferentes tonos de mezclilla. Entonces los acomodé para que estuvieran muy mezclados los colores y fui uniendo cuadrado por cuadrado para formar unas tiras y estas tiras las uní y todo esto para formar la tela con la que voy a hacer el outfit, y así se ve.